Música ¿Lo entiendes o qué? No me cuentes, Rolas Eres una maricona, me mola responder Estos creen de la crem, no tienen nivel Vengo a darte por culo directo desde Hospitalet Desde Hospitalet, pero bueno, pana Mejor que no te gires, no vaya a ser que con la bella me gires A mí la cara, ¿qué me estás contando, pana? No sabes cómo va, Barna ¿Qué hablas tú de que yo tengo que pagarlo? No sé qué de la española Tú tienes más deudas que Iberdrola Pero esta mierda no mejora Hemos pasado de acá a las pumas Le salga brumos a que seas una broma A que seas una broma, maricona El danger viene con rimas mágicas Loco, y tu muerte es trágica Tú me hablas de Iberdrola Y si te la meto por el culo, primo Tienes más agua que una prensa hidráulica Tú lo entiendes o no, en plan que te parto Que dentro de tu culo me da que se esconde el escondite de Michael Jackson ¿Qué me estás contando, puto toyago de la inco? Tienes cara de 0,5 De 0,5 soy más de pillar 10 gestes Pero no, encima no vengas y te pongas todo loco Que no soy tonto Hablas de mi ano, el tuyo es más oscuro que la boca al lobo Oye loco, eres tonto que es mi socio Aquí ya no hay negocio Esto no es de tener un colegio Más bien es de plantar opio Y es obvio que tengo algo en tosío y que tú no vienes de Marruecos Tú no vienes de Marruecos ¿Qué me estás contando, hermano? La verdad, tú lo sabes, que eres un farsante Y si tú fueses de Marruecos estarías llorando, primo Porque la Red Bull nunca será en Tánger ¿Tú lo entiendes o no, primito? Que entre tú y yo me da que hay un contraste Escúchame, vete a la pelu Me hablas del lobo Y si te he visto de rojo Tus colegas te llaman Caperu Caperu Que me cuentas pana Soy un cabrón Y ahora te lo cuento en esta composición Pero tú no representas parna Mejor ser de Casa Blanca Para nacer pintor No tienes ni idea de lo que es Marruecos Pero bueno, mi bro Ahí vas andando Y si no te apulas Acuñala a él, lo hago yo Así es como lo hago Saico Modo hip hop Tiempo Tres, dos, uno Pródigo del músico Tú el hijo pródigo de tumbo Oye, hermano Tú una torta que te tumbo Más hablado de Marruecos Y en Marruecos no te venderían porros Más bien venderías zumo Eres un doyaco y te consumo Yo no vendo porros Más bien me tengo la droga Y más bien es autoconsumo Me autoconsumo Oye, hermano No sé qué me pasa Es mejor hacerme caso a mí y al canuto Oye, a mí y al canuto ¿Qué me estás contándome con puto, hermano? Y la verdad que si me ves estas chantas Tú lo entiendes o no Que te atragantas en verdad Primo, espérate Que te comes mis drancas Loco, no sé qué te iba a contestar Pero me da Tú sabes que ahora mismo es loco El daño es si recorre y ardas ¿Qué me estás contando, loco? Te reviento Me vienes de chulo, primo Con todas las patas De flamenco No sé qué contestar No sé qué contestar Ahora no sé si vivir o no Mejor no mirar Esta es la diferencia Entre hacer rap La diferencia Ante sentir La diferencia Ante pensar ¿Sabes lo que es el hip Para el jazz Oye, hermano Que si tienes un drink Tendrás un yang Que todo bien Tienes bien Pero también Tienes su mal Todo bien Tienes bien Y también Tienes su mal ¿Qué me estás contando, chaval? Escúchame Mi calidad mental ¿Qué vas a contarme, loco? ¿Me hablas de pensar? Sé Si tú no te la piensas No puedes contestar No sé si me entiendes Yo contesto al momento Mierda, se me ha ido el tempo Pero te reviento ¿Tú lo entiendes o no, mi hermano? Me cago Tu puta madre bailando flamenco ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Un ruido pa'l dungeon! ¡Chave, chave, chave!